Música Buenos días familia Spanglish ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish y todavía no se han suscribido. No se olviden de suscribirse para que formen parte de esta familia y la familia Spanglish así siga creciendo. Entonces presionen ese botoncito que dice suscríbete y formen parte de nuestra familia. Bienvenidos al día 2 de Vlogmas. Ya empezamos Vlogmas. No sé, no sé cómo llegamos aquí tan rápido, pero aquí estamos. Esta es una tradición de la familia Spanglish. Todos los años se trata de hacer los 25 días de Vlogmas. Pero no sé si este día lo voy a hacer, pero voy a tratar lo mejor. Ahorita no me pueden ver. Mírenme, estoy bien oscura. Son las 5 y 39 de la mañana. Y aquí estoy con Matías. Saluda, Matías. Anyways, hoy son las 5 y 39 de la mañana. ¡Está bien! Y estoy aquí despierta y ya un poquito arreglada porque estoy esperando a mi hermana que venga. Porque nos vamos a ir de compra a la venta de las candelas de Bath & Body Works que hacen una vez al año. Y este es como Black Friday para todas las mujeres que les encanta las candelas. Este es como Black Friday porque las candelas las bajan del precio regular a 8 dólares. Entonces se hace un revoltijo en esa tienda. Entonces van a abrir a las 7 de la mañana. Y mi hermana salió de su casa yo creo que como a las 3 de la mañana para llegar aquí a tiempo. Entonces sí, aquí estoy esperando ansiosamente para poder irnos a hacer fila. Porque yo sé que se vuelve una locura ahí. Ya fuimos una vez y estaba super, super crazy. Entonces sí, una locura de la mamá Spenglish aquí que quiere ir a comprar candelas. Pero esa oportunidad no se puede dar. No se puede pasar. Uno tiene que ir a comprar candelas al Bath & Body Works. ¿Verdad que sí, Matías? Anyways, ok. Nos miramos a ratito. Bye. Ya llegamos al mall. Ok, familia Spenglish. Ya regresé a casa de mi shopping spree en Bath & Body Works. Y les cuento que estuvimos dos horas en línea esperando para comprar estas candelas. En la website decía que abrían a las 7, entonces yo y mi hermana nos fuimos como a las 6. Llegamos allí a las 6 y media. Y habían mujeres desde las 5 de la mañana esperando para meterse al Bath & Body Works. So, compré unas candelas. Al ratito se las comparto. Pero sí, ya regresé a casa. Aquí estás Miss Isla. Saluda. Hi. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Dónde estaba Pringles? ¿Dónde amaneció Pringles hoy? A water bottle. Look here. Let me show you guys. This is Pringles, it says, I was thirsty, don't worry, I will find my way out, Pringles. He was real thirsty and he was like, you know what, instead of drinking it that way, I'm just going to go inside. ¿Cómo se va a salir? ¿Cómo se va a salir? We have to cut it open. How did he get in there, Isla? Because he was thirsty and he didn't know how to drink it, so he just stick this up in there. Hola chicas, pues aquí estoy. Les voy a enseñar las candelitas que compré en el Bath & Body Works, en la tienda de Bath & Body Works. Y aquí está la Isla. Hi. Que me va a ayudar, que quiere estar metida en mi video, mi video, mi video. Pero sí, hay que empezar. Lo primero que compré no fue candela, sino tenía un cupón donde me regalaban un producto de 13 dólares, entonces le compré este a la barba, porque hoy está de cumpleaños, hoy es su cumpleaños de la barba, hoy primero de diciembre, so déjenle ahí abajito unos comentarios felicitándolo para que él se sienta bien. Pero sí, le compré este Body Wash. Lo tuve que agarrar súper rápido porque ya estaba en la línea y casi solo el primero que olí fue el que agarré. Pero huele rico. Es de la colección Cypress, de la Men's Collection de Bath & Body Works. Agarré ese. Hola. La primer candela que agarré fue esta que es mahogany y esta huele como a colonia de hombre y me gusta mucho. Esta es la primera y estas valen $24.50 y estaban a $8 dólares, por eso se hacen unas líneas largas ahí. Entonces la primera que compré, la segunda que compré es esta, es Blue Winter Skies. Miren. Y esta huele como a limpio. Huele cuando uno limpia el baño y queda limpio, así huele esta. Me gustó mucho. Les cuento que estaba teniendo dificultad agarrando candelas que me gustaban, porque sentía como que los olores estaban muy light, como que no huelían. No huelían fuertes, entonces estaba teniendo dificultades. Entonces estas fueron las que me gustaron más. Esta es Campsite Coffee. Esta huele a café. Si a ustedes les gusta el café o como huele Starbucks, esta es la candela. Huele a café expresso. Huele al café. Cuando la barba hace café, así huele. Esta. Campsite Coffee se llama esta. Me gusta la parte. Sí, es hermoso. Después compré esta. Yo y mi hermanita, yo creo que agarramos las últimas dos. Y esta es French Baguette. Y huele como a pan. Se nos hizo muy divertido esta. Huele rico. Vea, huele a pan. Y agarramos, nosotros agarramos las últimas dos. Yo y mi hermana. Después, sigue, nos quedan dos más. Sigue esta, Fennel. Esta la agarré porque quería algo que hueliera como a arbolito de Navidad. Porque como mi arbolito es de mentira. Quería que mi casa todavía huelviera así como huelen los árboles. Entonces, compré esta que dice Fennel. Tiene un olorcito más sweet, más dulcecito. No es como, oh, huele a pino. No. Tiene un olor suavecito y como delicado. Eso me gusta como huele. Huele delicioso. Agarré esta. Y la última que agarré, solo compré seis. Esta que es Frozen Lake. Compré esta y esta. También huele a, como a limpio. No, dice que huele a vaporrula, Isa. ¿Cómo te dan, Isa? Esta tiene, sí tiene el olor, sí tiene como vaporrula. El ecalipto, lo que tiene el vaporrula, lo tiene esta. So, you're right. Huele a vaporrula. Good job. Pero sí, esta fue la última. Frozen Lakes. Y como les digo, estaba teniendo dificultad buscando unas que huelieran delicioso. O que huelieran rico. Porque todas huelían casi igual. Solo único que tenían diferente paquete. Como el diseño estaba diferente. Pero casi todas eran iguales. Pero estas fueron las seis que se vinieron conmigo a casita. Pero sí, ahí están. Ese es mi haul de las candelas que compré en Bath & Body Works. ¿Quién fue a la venta de Bath & Body Works? Déjenme saber abajito. ¿Quién está loquita como yo que se fue de mañanita a hacer línea por dos horas? Pues yo hice línea por dos horas. ¿Verdad? Ajá. Está metido en unas botellas de agua y no se puede salir. No se puede salir. ¿Ahora cómo se va a salir Pringles? No sé. Ahora se va a quedar ahí hasta Christmas. Pobrecito Pringles. Pero sí, me tengo que callar porque Matías se durmió. Y eso es para celebrar que Matías se durmió. Así que sigamos con el vlog. Bye. Fix that hair. Familia Spanglish, ¿cómo están? Miren. Hoy es el cumpleaños de la barba. Orale, ¿cómo están amigos? Díganle happy birthday. No, no birthday for me. Díganle happy birthday en los comentarios. Hace ocho años dejé de tener cumpleaños. ¿Cuántos cumpleaños? Cuando ajusté treinta, dejé de ajustar cumpleaños. ¿Cuántos cumpleaños? Ya les di unas palabras que más o menos les va a decir mi edad. Adivinen mi edad. Ya les dije eso. Adivinen cuántos años tiene la barba. Hace ocho años dejé de tener cumpleaños. Cuando tenía treinta años. Ustedes hagan la cuenta y son los que ajusté. Adivinen. Muchas gracias por... El que lo agarre correcto le vamos a dar un premio. Adivinen abajito. Adivine, adivine, adivine. Adivine, adivine, adivine. Pero sí, hoy es el cumpleaños de la barba. Oh. Es mi cumpleaños. Sorry. No tu día. Es mi día. Ok, muchas gracias. ¿Cómo estás? Too bad, tengo que ir a trabajar. Estuve trabajando en un lugar diferente. Una área más arribita. Muy responsablemente. Y no puedo fallar. Así es que... Por eso no falto el día de hoy. No es porque no es especial, sino porque me necesitan en el trabajo. Pero ¿saben qué? Nos vemos, eh. El rato, vato. Ok, so, la Kaeli va a poner el primer ornament. ¿Qué lo tocó? Es un snowman. Oh, tocó un snowman. Y tú escoges dónde lo quieres poner. ¿Lo oyen a Matías? Sí. Oh, miren. El primer adornito de nuestro calendario. Oh, wow. So cute. El primer adornito de diciembre. Make sure to press the subscribe button. Suscríbete. Suscríbete. Dale like. Dale like. Share. Comparte. Comparte. And press the notification bell so you never miss another video. ¡Órale! Suscríbete. Dale like. Dale like. Share. Put some notification bell so you never miss another video. Adiós.